buenas tardes como han estado nosotros estamos bien aquí viendo a ver qué hacemos ahora pues viendo los materiales y en esta ocasión pues vamos a hacer una unas esclavitas con 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 un adornito en medio como es esta una esclavita y tres su adornito trae un moñito podemos también combinarla así una y una o así la mitad de la mitad de ésta por ejemplo tiene una rosa una rosita blanca y es muy fácil porque tiene su moñito su pegamento de de este consema d y más su broche de imán así y esta también está bien bonita esta lleva en medio unas lagrimitas con los rojos unas lagrimitas bien bonitas también tiene su broche de imán entonces es lo que vamos a hacer para eso necesitamos cinco pedacitos de cadena y los corte a la medida bueno para mi muñeca no sé para la de ustedes según tamaño de su muñeca vamos a necesitar un adornito para el medio voy a necesitar un broche de de imán que es más fácil es facilito de poner y vamos a necesitar dos argollitas las argollitas chiquitas para el imán para el imán y las pinzas voy a meter las pinzas también y ya es todo y bueno vamos a empezar vamos a abrir un poquitito la cadenita está esto lo vamos a dar tantititito para meter la cadena cerramos cerramos por el otro lado igual cerramos cerramos que quede bien cerrado que quede bien cerrado y así y así y así y así y así y así dienza neighbour que consiguas y así y así ponemos Pharm cho鉄 Dije más grandecito, ¿por qué no me había fijado que estas están más grandes? Vamos a ver, vamos a esta primero, mejor es más fácil abrir esta que la cadena que está dura, así meto el brochecito de aquí, y cierro, el imán no me deja, y cierro, pero queda un poquito abierto. Así, y por el otro lado igual, nada más que hay que, bueno por este lado así, por este lado igual, que quede bien derechita la cadena, que no me va a quedar chueca, ok. Ok. Ok, ahí quedó, así, así quedó, está bonita, me gusta, bueno pues eso es todo, espero les haya gustado, si les gustó denle like y comenten, suscríbanse si no lo han hecho, muchas gracias, que tengan un buen día.